Se vende muy buena casa de dos plantas en Yumbo, en uno de los mejores barrios de este municipio, Barrio Vela, Casa de Yumbo, excelente ubicación, en uno de los mejores barrios del municipio de Yumbo, donde su dinero estará bien invertido y seguro, puesto que la valorización es inmediata. Aquí no hay un problema de inundación, la casa consta de tres habitaciones, una amplia sala comedor, cocina, baño, salón interno. Como podemos observar, esta propiedad cuenta con una amplia zona de oficios, para hacer el aseo, para extender la ropa, la lavadora, aquí está todo bien, muy bien ubicado. Y lo que Yumbo casi ya no se ve, las casitas con patio, las casitas con solar, que se le llama, donde usted podrá tener su huerta casera, donde los niños pueden jugar tranquilos en el patio de su casa, y, como si fuera poco, el palo de aguacate, con cosecha incluida. El segundo piso está en obra gris, con la siguiente distribución, tres habitaciones amplias, sala comedor, cocina, balcón y hermosa vista anterior y posterior. Por todo lado, usted está invirtiendo bien su dinero en Yumbo. Esta es una muy, muy buena oportunidad de adquirir una propiedad en uno de los mejores barrios del municipio industrial del Valle del Cauca. Esta propiedad está al día, lista para ser entregada, no tiene problemas de inquilinos, no tiene problemas de que se lo vayan a entregar dos años después. Esta propiedad no tiene ningún problema de documentación, todo está al día, está desocupada, lista para ser entregada a su nuevo propietario. Recuerde, es una muy buena inversión y, además, el precio es negociable. ¡Llame ya! Esta propiedad está ubicada en la calle séptima, número 726 del barrio Vela Alcaza. Para mayores informes, llame ya al teléfono 311-755-2734 o al teléfono fijo 669-8617. Si lo desea también, puede solicitar información a